El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, cumplió un amplio programa de actividades en Cuba durante su visita. Tras su llegada al mediodía de ayer, acompañado de una delegación empresarial de su estado, se reunió con el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, con quien conversó sobre las oportunidades de negocios que se pueden establecer. Al inaugurar en el Hotel Parque Central el Foro Empresarial Cuba-Nueva York, Cuomo saludó que directivos de empresas neoyorquinas hayan comenzado a explorar formas de hacer negocios en la isla y esto a pesar del bloqueo impuesto por Washington, que prohíbe en gran medida comerciar e invertir en el país caribeño. El gobernador elogió la decisión de los presidentes Barack Obama y Raúl Castro de restablecer las relaciones diplomáticas después de medio siglo de distanciamiento y avanzar hacia una normalización más amplia que según previsiones incluirá vínculos económicos más profundos. Creemos que esto será un cambio drástico que beneficiará al pueblo de Cuba y también al pueblo de Estados Unidos. Subrayo.